Tomamos un sol, por favor. Es tarde a la noche, ella busca qué vestir, después se vaquilla y peina su largo pelo. Y la pregunta, ¿me diría alguien? ¿Me diría sí? Estás maravillosa. ¿Me diría alguien? Estás maravillosa. ¿Te sientes bien? Te digo sí, estoy maravilloso. Me siento bien, pues te lo llenando en sus ojos morir. Y no me diré lo mejor. Muchísimas gracias chicos por venir. Bienvenidos. Tiempo de retorno. Tiempo de retorno. León, las llaves de la auto, y ella me ayuda a ir a acabar, entonces digo, mientras apago la luz, digo, no, estás en tu corazón, oh, 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 ¡Gracias!